hola buenos días aquí estamos en un vídeo más donde vamos a ver un canadito más o menos ahí de hay unas noveditas gear que van a vender y por otra también queremos ver un torito que es un jersey con gear torito registrado es el que está ahorita jugando con las vaquitas no sé cómo lo vean ahí está el torito miren bien bonito está y es manso que jala para donde sea y miren estas noveditas son las que están vendiendo miren su tal guatillo bien bonitas como dijo buenas para lo cálido verdad hola chula está bonita va todos aquellos que me han encargado novias gear pues ahí está esta a la venta y así vamos a ver son cuatro las que van a vender verdad ahí si les gusta algo pues me pueden llamar y y esta cabrona pues ella quiere salir en el vídeo dice vamos hombre venite hombre chula ahí está te asusta vos me asusto yo miren les gusta ahí me pueden llamar en descripción está mi número pueden llamar también al 37 16 53 81 y vamos a ir a ver las demás así se miran los potreros bonita va usted chula están hay un saludo a don miguel que venimos a traer el toro va a él va a estar viendo este vídeo y vamos a ir a ver las demás aquí tenemos otra esta coloradita o bermeja ahí está otra ahorita empiezan a recuperarse porque como pasaron el verano ya entonces ya van para arriba y ahí van a ver cuando ya se pongan bien buenas ellas están hechas a potrero aquí está esta otra esta es muy bonita miren el color verdad y el semblante y la pura guiro así es acá van a salir del desmadre pues ahí está la la novia ahí está bonito tal guate va y lo bueno que son mansos sí eso es una de las grandes ventajas también vendemos caballos también potros así potros yeguas yeguas así como aquellos va ahí y también usted ajá allá van tres novitas de las que venden vamos chula pachita 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 miren ustedes miren ustedes más miedo es el que tengo yo y ella ni siquiera muy bonita entonces ahí están esas novitas la otra la la otra está en el caído verdad pues aquí es donde hay estas tres novitas están a la venta y ustedes quieren se pueden comunicar ahí con uno y uno ya les da la información y a la vez pues aquí vamos siempre miren este este chivo verdad ese se golpeó ese era el otro que iba para allá miren ay dios mira la mano oh miren como la tiene ajá ese lo enllezaron sí se enllezó pero no quedó bueno miren yo digo que te va a sacrificar se va para el rastro si no se recupera ay dios no que era aquí tengo una foto así mira te voy a enseñar como te va a bloquear esta cosa miren aquí está tira miren el toro también está bonito hubiera tomado video ah no si también lo van a vender se va también se va ahí doble propósito pues nos dijeron que también iban a al que necesitan su torito va de doble propósito a muchos no les gusta el jersey pero este tiene su toque de guir y ya pues ya ahorita se puede ir a ver ese torito y está muy bonito que todavía alguien que quiera para una su lechería o algo le saldrían levantados sus chivitos verdad y sus terneras ay Dios sería buenísimo porque le saldrían buenas para leche en dos sentidos y para carne también entonces aquí pues andamos en el ganado de recuperación de lo que es el saliendo del verano verdad ustedes y así es que le vamos a pegar una subenfocada al torito para que ustedes vean ahí la otra chiva que está es casi similar a esta también muy bonita todas en sí pues están buenas verdad porque hembras cuesta cuesta que no quiere salir en la cámara dice pero en sí él como ahorita anda embramado está algo enojado verdad entonces ahí está el torito y a alguien que le gusta pues ahí está como cuántas libras estará pesando ese cabrón ah bien está como unas mil cuatro digo si ya 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 las pesa va si está bonito ajá y es que no el culito puntudo buenas nalgas todo Dios lo sacó del guir es de donde Daniel Zúñiga es este pues así es como ven todos estos animalitos pues ahorita están poniendo también hay potros a la venta verdad y ahí vamos a estar viendo y y así están las 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 como se llama las terneras verdad ahí si alguien quiere pues ahí estamos a la orden ahí va a estar el número de Natalia Daniela hoy no pudo venir porque nos venimos temprano estuvimos saliendo a las cinco de la mañana para estar aquí a buena hora y poder cargar verdad porque ahorita lo que van a hacer es cargar el otro torito y ustedes lo van a estar bien ya la agarró ya está preñada como es la vida verdad que empezando el invierno y empiezan a borotarse también para modo que salían el invierno ya sale ya pare así es que cualquier cosa bonita no vida verdad ustedes ahí vamos a estar hablando siempre mañana pues vamos a ir ver otra ganadería muy bonitos los animalitos a mí me gusta mucho eso o el ganado lo que se necesita es dinero y terreno para poder poder meter uno sus animalitos pero hoy hay varias formas puede sembrar su cuja 22 y ya mantiene una cierta cantidad de animalitos estaulados semi estaulados para que ellos salgan a caminar verdad así es que espero que les gusten estos videos que andamos viendo los ganaditos verdad aquí andamos por el área del puerto y aquí estamos vamos a pasar así para cargar un chivo o un torito para que ustedes lo vean verdad ahí está la novita miren las chichitas venubre y bonito van a dar bastante aquí a pinta la colorada también muy bonita y ahí están ahorita pues gracias a dios ya hay pasto si se da cuenta ya ahí está ya hay bonito se recuerda como han estado los pastos en los otros así es que aquí está un hijo de la vaca pinta también y las novitas muy bonitas ajá entonces allá se ven unos caballitos para que tengan la idea y los vamos a acercar más ahí están también los caballitos miren muy bonitos aquí muchos lo usan para caballos de carrera ustedes y yo como si en eso si no pero hay muchos que les gustan los caballos también verdad entonces así es que cualquier cosa estamos a la orden jóvenes y gracias siempre por apoyarnos por suscribirse y disculpen que hoy si como dijo me tocó solo verdad porque como traigo la compañía para cargar el animal cargándolo y aquí pues venimos de una vez a hacer un videito para hacerle de esas tres novillas y la otra pues todavía está en el ordeño para que les vamos a estar mintiendo verdad entonces bendiciones a todos los que nos ven adiós